Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas. Este hecho se presentó hacia las 6 de la tarde en la vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento El Llanito. El hombre que perdió la vida fue identificado como Edrin Chacón Liñán, de 49 años de edad, quien fue remitido a un centro asistencial y minutos después fallece. Dicho accidente ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 18 y 15 horas, en la recta que va llegando la represa vía El Llanito. Dos motociclistas impactan, chocan. En ellas, pues iba el señor, en una de ellas, la placa QZD70B, iba conducida por el señor Eldrin Chacón Liñán, de 49 años. Y la otra motocicleta de placas YSV35E, conducida por el joven Juan Pablo Amado Quirós, quien llevaba a un parrillero, otra joven, Junior Alberto Castro López. Las autoridades de tránsito indicaron que las autoridades correspondientes se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para conocer las verdaderas causas de este fatal hecho. Sin embargo, son varias las hipótesis que se manejan. Las posibles hipótesis que se manejan, de igual manera eso es en materia de investigación, pero se manejan unas hipótesis para partir de ellas. Uno es que uno de los conductores de las motocicletas tuvo que haber invadido el carril contrario de la persona que iba en sentido, valga la redundancia, en sentido normal, ¿cierto? Y también el exceso de velocidad. Un nuevo llamado hicieron las autoridades para que se respeten los límites de velocidad, así como contar con las precauciones de seguridad. Es el llamado a los ciudadanos, especialmente a los conductores de motocicleta. Nosotros somos muy vulnerables en caso de un accidente de tránsito. Somos a veces los que en un choque entre dos vehículos, la peor parte la llevamos nosotros como conductores de motocicleta, porque no tenemos un chasis que nos proteja. Entonces lo único que minimiza esta situación es no exceder los límites de velocidad. De Eldin Chacon Liñán se conoció que era pastor de la Iglesia Misionera Mundial. Los dos jóvenes que resultaron heridos, uno de ellos fue dado de alta y el otro permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de Barranca Bermeja.